Vamos a resolver este ejercicio de álgebra lineal que os va a ser bastante útil, yo creo, si estáis estudiando una asignatura genérica de álgebra en un primer curso de universidad. Este ejercicio apareció en la oposición de Andalucía del año 2018 y hace un repaso por toda la asignatura. El apartado A nos va a hacer trabajar con sistemas, el B y el C con espacios vectoriales y el D con aplicaciones lineales. Vamos a resolver el ejercicio. Vamos a empezar por el apartado A. El apartado A dice discutir y resolver cuando sea posible el sistema AX igual B. Muy bien, pues discutir un sistema se reduce básicamente a aplicar el teorema de Roucher-Floberius. Es decir, a comparar rango entre la matriz de coeficientes y la matriz ampliada con el vector de términos independientes. Recordemos que el teorema de Roucher-Floberius nos dice que un sistema AX igual B es un sistema compatible si y solo si el rango de la matriz de coeficientes coincide con el rango de la matriz ampliada. Por lo tanto, como digo, lo único que tenemos que hacer es comparar los rangos de estas dos matrices. Como la matriz ampliada ya contiene la matriz A y nos va a permitir, por lo tanto, sacar conclusiones sobre ella, pues lo que vamos a hacer es trabajar directamente sobre esta matriz ampliada. Por lo tanto, A ampliado con B se nos quedaría, por columnas, menos 1, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1 y la ampliamos con 0, 1, A menos 2 y A cuadrado. Bueno, ¿cómo estudiamos el rango de esta matriz? Pues vamos a hacer transformaciones elementales de Gauss por filas porque nos damos cuenta que la segunda, la tercera y la cuarta son iguales. Por lo tanto, al restar desaparecen, se anulan, al menos en la matriz. Por lo tanto, tenemos fila 3 menos fila 2, fila 4 menos fila 2. Eso nos da la matriz, menos 1, 2, 0, 0, 0, 1, menos 1, 1 y aquí se nos anulan todos y tenemos A menos 2 menos 1, A menos 3 y en la cuarta fila, 0, 0, 0 y A cuadrado menos 1. Ahora, como hemos hecho transformaciones elementales por fila y nos han quedado dos filas linealmente independientes, pues ya vemos que el rango de la matriz A es 2. El rango de A es 2. Muy bien, para que el sistema sea compatible, hemos dicho que el rango de la ampliada tiene que coincidir con el rango de A. Por lo tanto, el rango de la ampliada tiene que ser 2. El rango de A ampliado con B vale 2 si y solo si estas dos filas son completas de 0. Por lo tanto, A menos 3 tiene que ser 0. Pero también A cuadrado menos 1 tiene que ser 0. Y esto tiene que ser 0, como decimos, a la misma vez. Por lo tanto, esto va a suceder si y solo si A vale 3 y A vale más menos 1. Pero esto es imposible. Por lo tanto, el sistema este no tiene solución. Por lo tanto, el rango no puede valer 2. Esto nos lleva a la conclusión de que el rango de A ampliado con B es distinto de 2. Esto nos dice o nos da la solución del ejercicio y es que el sistema es incompatible. Es incompatible porque sea cual sea el valor de A, el rango de A va a ser distinto del rango de la ampliada. Por lo tanto, sistema incompatible para todo valor de A en R. Tener en cuenta que nos están diciendo que A es un número real. Bien, el apartado A lo tenemos. Vámonos al apartado B. El apartado B dice, sea el espacio columna de A, calcula sus ecuaciones implícitas. Vale, pues E es el espacio generado por los tres vectores columna. A, menos 1, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 1 y 0, menos 1, menos 1, menos 1. Muy bien, nosotros sabemos que un vector de R4, porque tiene cuatro componentes cada uno de los vectores del sistema generador, del espacio vectorial E, por lo tanto, un vector de R4 pertenece a E, sí y sólo sí, lo podemos escribir como combinación lineal de los vectores de este sistema generador. Es decir, x1, x2, x3, x4, se escribe como alfa, menos 1, 0, 0, 0, más beta, 2, 1, 1, 1, más gamma, 0, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, bueno, esto es un sistema de ecuaciones lineales que podemos escribir en forma matricial, donde cada uno de los coeficientes, donde los vectores se asocian con los coeficientes de cada una de las incógnitas, que en este caso son alfabeta y gamma, por lo tanto tendríamos, menos 1, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1, y la solución del sistema, el vector de términos independientes, sería nuestro vector que queremos obligar a que pertenezca al subespacio E. x2, x3 y x4. Y tenemos que estudiar las condiciones que tienen que cumplir estas componentes del vector para que el vector pertenezca a E. ¿Qué hacemos? Pues nada, este vector lo podremos poner como combinación lineal de estos vectores si el sistema tiene solución, es decir, si el sistema es compatible. Entonces, ahora tengo que hacer algo parecido a lo que hemos hecho en el apartado A. Pues haríamos fila 3 menos fila 2, fila 4 menos fila 2, y vamos a obligar a que este vector tenga, como digo, una configuración particular que sea la que hace el sistema compatible. Menos 1, 2, 0, x1, 0, 1, menos 1, x2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y aquí tendríamos x3 menos x2, y aquí x4 menos x2. Este sistema tendrá solución cuando x3 menos x2 sea 0, y cuando x4 menos x2 sea 0. Por lo tanto, estas dos son las ecuaciones, o la ecuación, este sistema es la ecuación general de la ecuación implícita y general, es lo mismo, o cartesiana, es otro nombre para la misma cosa, de el subespacio E. Y sería la solución de nuestro ejercicio. E sería el subespacio descrito por x2 igual x3 y x2 igual x4. También lo podemos escribir de una forma bastante más elegante que sería decir que x2 E igual a x3 igual a x4. Esa sería la solución. Muy bien, ya podemos pasarnos al C. En el C nos están diciendo, vamos a separar el ejercicio, en el C nos están pidiendo, encontrar una base del subespacio intersección entre E y F. Vale. Vamos a ver. Tenemos E, el que tenemos del apartado B, y F nos lo están dando en el enunciado como el subespacio descrito por x1 más x2 menos x4 x1 más x2 menos x4 igual a 0. Y aquí x1 más x3 más x4 igual a 0. Muy bien, y E, el que hemos dicho aquí. x2 igual a x3 igual a x4. Y nos están pidiendo E intersección F. Pues, muy sencillo. Un vector va a pertenecer a E intersección F si y solo si, x pertenece a E y x pertenece a F. Tener en cuenta que x es un vector de componentes, un vector de R4. Tiene que pertenecer a los dos subespacios a la misma vez. Por lo tanto, tiene que verificar la condición de E. x2 tiene que ser igual a x3 igual a x4, la ecuación general de subespacio E. Y tiene que verificar las dos ecuaciones que dan lugar a la ecuación general de subespacio F. x1 más x2 menos x4 igual a 0. y x1 más x3 más x4 igual a 0. Por lo tanto, como tiene que verificarlas todas, el problema se reduce a resolver este sistema. Pues ya está. Yo voy a sustituir x3 y x4 a cambio de x2. Es decir, que esto me lo voy a escribir así. x4 igual x2 y x3 igual x2. Y esas son las que voy a sustituir aquí para simplificar las ecuaciones. Por lo tanto, tenemos x1 más x2 menos x2 igual a 0. Aquí x1 más x2 más x2 igual a 0. Por lo tanto, tenemos eso y eso desaparecen. x1 igual a 0. Y de aquí tendríamos que x1 es igual a menos 2x2. Como x1 vale 0, x2 tiene que valer 0. x2 igual a 0. Como x4 vale lo mismo que x2 y x3 vale lo mismo que x2, pues tendríamos también que x4 vale 0 y x3 vale 0. Esto nos dice que el único vector o que el subespacio intersección, e intersección f es el subespacio trivial, el que está compuesto simplemente por el vector nulo. Bien, vamos a terminar el examen haciendo el apartado d, que iba de aplicaciones lineales. Tenemos que calcula la matriz B de la transformada donde T de E1 es igual a A, E1 más E2. Venga, vamos aquí. T de E1 es igual a A de E1 más E2. T de E2 es igual a A, E3 y T de E3 es igual a A de E2. Estas son las condiciones que cumple la transformación lineal T. A es la matriz del enunciado. Menos 1, 0, 0. Menos 1, 0, 0. 2, 1, 1, 1. Y 0, menos 1, menos 1, menos 1. Y tenemos que calcular la matriz B asociada a esta transformación lineal. B es la matriz asociada a esa transformación lineal. Muy bien, pues fijaros. Aquí esta transformación lineal nos está llevando los vectores de la base canónica a otro vector. Vamos a calcular cuál es ese vector. T de E1 nos lleva a A por E1 más E2. Los vectores E son vectores de la base canónica. Por lo tanto, E1 es el vector 1, 0, 0. E2 el 0, 1, 0. Y E3 el 0, 0, 1. Eso significa que si yo sumo E1 y E2, tengo la suma de estos dos. Tendría que hacer A por 1, 1, 0. Cuando yo multiplico esta matriz por este vector, lo que me está diciendo es que sume la primera columna y la segunda columna. Por lo tanto, el resultado de ese vector sería el 1, 1, 1, 1. 2, menos 1, 1. 1 más 0, 1 más 0 y 1 más 0. De la misma manera, T de E2, A por E3. E3 es el 0, 0, 1. 0, 0, 1. Me está diciendo que me quede con la tercera columna. La tercera columna de la matriz A. 0, menos 1, menos 1, menos 1. Y T de E3 me dice que haga E por A por E2. 0, 1, 0. Que sería quedarme con la segunda columna. 2, 1, 1, 1. Muy bien, ahora pensar lo siguiente. Si B es la matriz asociada a la aplicación lineal, lo que estamos haciendo al calcular la imagen de cualquier vector por medio de la aplicación T, lo que estamos haciendo, imaginaros que X de nuevo es un vector de componente, lo que estamos haciendo es hacer B por X. Entonces, cuando nosotros transformamos el vector E1, realmente lo que estamos haciendo es multiplicar B por E1. En general, aquí podríamos utilizar un B, un E sub i, para tener cualquiera de los vectores de la base canónica. Por eso, cuando nosotros transformamos los vectores de la base canónica por medio de una aplicación, lo que nos está dando directamente es la columna correspondiente de la matriz B. Por lo tanto, como al transformar E1 nos da como resultado este vector, este corresponde a la primera columna de la matriz B. De esa manera, la matriz B se nos quedaría primera columna, segunda columna, que es el vector correspondiente al E2 de la base canónica, 0, menos 1, menos 1, menos 1, y tercera columna, que es el vector resultante de, o el vector imagen de, el vector E3. 2, 1, 1, 1. Y tendríamos lo que nos están pidiendo en el apartado D, la matriz asociada a la aplicación lineal descrita de esta manera. Y con esto, pues tenemos este ejercicio del examen terminado.